Todos los dispositivos de inyección, sea plumas, predictor, entonces hay una variedad importante. Por primera vez una guía recoge todos los tratamientos en enfermedades reumáticas de origen inflamatorio. Amelia es la enfermera de la unidad de reumatología del Hospital de San Joan de Alacán. Uno de los retos de su profesión ha sido la aplicación de estas nuevas terapias. Vamos a continuar con el resto de pruebas para que en su momento y en breve tu reumatólogo decida si eres apto para iniciar un tratamiento biológico, que sería el que posiblemente en estos momentos requiere tu enfermedad. El objetivo de la guía es trasladar ahora todo ese conocimiento a la enfermería. Intentar tanto constatar las características del fármaco como esos cuidados y autocuidados de enfermería que ayudan a que el paciente tenga más salud, tenga unos hábitos más saludables y evite riesgo. Un protocolo dirigido también a la atención primaria para conseguir un mejor seguimiento del paciente. No todos los pacientes se quieren autoinyectar. Muchos necesitan la ayuda del enfermero de primaria. El enfermero de primaria no está familiarizado ni tiene la formación que tenemos las enfermeras especialistas. Por lo tanto, hemos de ir a primaria para formar a las enfermeras, para acercar el conocimiento de estos fármacos. Una auténtica revolución. Hay enfermedades como la espondilitis anquilosante que antes solo teníamos antiinflamatorios y ahora, gracias a los tratamientos, hacen una vida la mayoría de las veces normal o casi normal, pero sobre todo la calidad de vida, la recuperación funcional de los pacientes. El trabajo de las 23 enfermeras que han elaborado la guía es conseguir que este documento esté ahora presente en todas las consultas de reumatología y de atención primaria de España para facilitar así un mejor cuidado y calidad de vida del enfermo.